bueno hola qué tal cómo les va este bueno acá ya hice el boceto del pajarito con sus respectivas ramitas ya comencé a pintar para que sea un poquito más no sea tan extenso el vídeo y estas primeras capas bien claritas bien claritas y después con otro rojo más oscuro voy intensificando bueno el papel es fabriano de 160 gramos de grano liso muy lindo para dibujar esta es la primer parte bueno con un lápiz por tamina para por tamina de estos números 05 hacer el boceto porque tiene que ser muy suavecito para qué se pueda borrar fácilmente yo acá ya borré el lápiz porque acuérdense que en el grafito mancha al lápiz policromo así que ahora acá estoy intensificando esta parte porque la luz va a venir de aquí así que acá vamos a tener que hacer más oscurito acá tenemos una gomita de éstas finitas para poder sacar el lápiz o afinar un pedacito de goma una pinceleta sacan la goma no con la mano voy a marcar acá esta partecita y voy a empezar a hacer de a poquito no se apuren tengan paciencia esto no se hace de un día para el otro por eso yo adelanté el boceto ustedes paran el vídeo y hacen el dibujo estos son lápices faber castell son al óleo esta parte de acá va a ser muy oscura este es el primer paso ya después en los demás vamos a mezclar otros rojos se lo marcan para tener una guía acá hice el ojito si no pueden si tienen una lupa es lo mejor porque es muy complicado un buen chiquito el ojito le sacan punta bien al lápiz negro dejan una lucecita y acá alrededor le puse naranja esto después despacito yo voy a ir intensificando pero con tranquilidad esto lleva mucho tiempo y ahora el tiempo no sobra así que chicas y chicos ánimo pónganse a dibujar a pintar a lo que sea creo que es el mejor momento a pesar de lo de lo que estamos pasando pero bueno ven que yo voy intensificando cada vez más debajo de acá del pico pondré otro rojo más oscuro pero ahora no quiero para que vayan viendo que es de a poquito y otra vez voy a cambiar de rojo ese era muy oscuro bueno el papel ya se los conté si esta es la primer parte va a haber varias partes porque este es un trabajo quiero que lo hagan bien con tranquilidad y que observen bien todo paso a paso paran el video no vuelven a mirar no vuelven a mirar no 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 y con el negro otra vez despacito despacito suavecito mejor dicho no despacito que no se le vaya el pulso porque uno tiende a apretar el lápiz agarra el lápiz bien arriba para poder ver lo que están haciendo yo acá le voy a dar una capa muy suave que no se vaya la marquita de las paletas de las plumitas mejor dicho no con tranquilidad no se apuren bueno voy a seguir otro poquito con el rojo acá ya estoy apretando un poquito más agarra el lápiz más atrás así ven bien esta parte va a ser más oscura cuidado con el ojito y vamos después vamos a ir marcándole más bueno estoy muy alta y no se haya escuchado mi voz y bueno nos vemos en la parte 2 acá en el boceto no sean vaguitos les mando un beso un cariño los quiero les mando un beso un pasajero y lo families con el joven los quiero los четыres